Hoy sábado que teníamos la inauguración del local, nos encontramos acá para decirle el problemita que hemos tenido legal con la presentación de la lista. Toda la mañana nos fijábamos si salía alguna resolución, si nuestra lista estaba presentada, y hoy casualmente a las 9 de la mañana nos encontramos con una resolución número 4, donde decía que nuestra lista estaba caída. Empezamos a comunicarnos con la gente del partido a ver qué era lo que había pasado. Hicieron una nota, que acá arriba están las notas que fuimos presentando, la apelación del partido. Y bueno, hoy suspendimos la inauguración del local por el tema de que creemos que tenemos que esperar la resolución de la Junta, ver qué va a resolver la Junta, por qué nos saca de las PASO. Así que bueno, es un poquito más o menos el parograma de por qué hoy llamamos a conferencia de prensa y no se hace la inauguración del local como se vea planeado para las 17 horas. Bien, el tema de mirar todos los días y no tener ninguna novedad, vencida a las 48 horas después de presentada la lista, nos hizo suponer que estaba todo bien. recurrimos al viejo dicho popular, el que Cayo otorga, por lo tanto no está anulada, quiere decir que está en juego. La lista podía seguir adelante. No solamente esperamos 48 horas, esperamos 3 días más. Después de 5 días yo me comunico con quién nos recibe toda la papelería, ya sea en la lista con las fotocopias de los DNI correspondientes, la firma de Sergio como apoderado de la misma, el sobre con 126 avales... 162. 162, perdón, siempre invierto. 162 avales que dejamos en La Plata, en la esquina de Diagonal 13 y calle 17, el día sábado. Diagonal 73, calle 17, 2207. Ahí está, esa es la dirección exacta de la Junta Electoral. Y en la resolución que hoy cuelgan en la página de internet, con fecha del día 29, hoy primero, estamos hablando de 48 horas atrás la resolución, nos encontramos que en el artículo 17 de esa resolución dice que faltaron los adherentes. Los adherentes son los avales. La cantidad que precisábamos para presentar nuestra lista era de 95. presentamos en demasía, 162 creo que es un número superior a 95, si los números no han cambiado. Me cae un poco el malestar, porque atrás de todo esto hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, hay un grupo de gente que viene poniendo el hombro, muchas horas de dedicación, de esfuerzo, y bueno, encontrarte con estas cosas a veces es un poco ingrato. A veces empiezan a jugar algunas cuestiones como esas viejas manos negras que aparecían en algunos momentos cuando molestaban algunas cosas o se temían algunas cosas y bueno, pensé que era parte del pasado, alguna vez ocurrió en Salto no hace mucho y con alguna lista y bueno, pensamos que esto ya había sido superado, veo que no, indudablemente sigue sucediendo. Pero bueno, son cosas que hay que ir superando, supongo que si la ley se cumple y es igual para todos, vamos a seguir en carrera porque creo que las cosas se presentaron en tiempo y forma y como requería la normativa vigente. Así que bueno, estaremos esperando la resolución de la Junta respecto a la apelación que presenta, a pesar de cualquier paro en la rueda que se ponga, vamos a seguir trabajando porque este es un poco el sentido del grupo, trabajar por y para la gente. Así que bueno, como dijeron mis compañeros, estaremos a la espera de lo que resuelva la Junta y ojalá sea una respuesta favorable.